El Círculo Político 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 La zona metropolitana del Valle de Toluca se ubica entre las de mayor contaminación ambiental en el país, provocado principalmente por los automotores que emiten precursores de ozono. Los dueños de los automotores tienen la obligación de evitar mayor contaminación para ofrecer un mejor futuro para la salud de sus hijos y todos nuestros seres queridos. En Multiservicios Toyocan, brindamos el mejor servicio de verificación de gasolina, diésel y gas, con rapidez, eficiencia y avalada con la calidad ISO 9001-2008. Nos ubicamos en Avenida Independencia, 1605 Oriente, Zona Industrial. Bueno, nuestro segundo tema es el incremento de los índices delictivos. Vamos a tocar el tema en general y bueno, eso también se ha manifestado en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos dicen las autoridades? Que es una consecuencia del nuevo sistema penal acusatorio. Y son básicamente dos o tres razones las que dan. Número uno, que los delincuentes por ciertos delitos ya enfrentan el juicio en libertad y entonces pueden de alguna manera seguir delinquiendo. Número dos, las preliberaciones se han hecho de alguna manera más fáciles, se han adelantado en algunos casos. Y número tres, otro tema que tocan mucho, que es en el caso sobre todo de delitos de deportación de arma, que pueden enfrentar los procesos en libertad. Es decir, si agarran a un delincuente con una pistola que no entra en las que son categoría de uso exclusivo del ejército, puede enfrentar su juicio en libertad. Y eso también tiene que ver con que la ley que penalizaría con mayores sanciones y convertiría en grave el delito de deportación de arma, no se ha terminado de aprobar en la Cámara de Diputados. Pongo que este tema de discusión, Luis, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que a mí lo que me preocupa es que el tema no es el nuevo sistema penal acusatorio, yo creo que el tema es que esas personas que estuvieron privadas de su libertad salgan y no salgan con la más mínima corrección para inceptarse a una sociedad. Es decir, el delincuente es preso y luego sale por ese nuevo sistema penal acusatorio, pero sale a lo mismo. Entonces, de nada sirvió haberlos recluido, no hubo una inserción, reinserción social, no hubo un cambio de conducta, no le dieron oportunidad, no le dieron la atención adecuada para que alguien pudiera salir de su reclusión y ubicarse en un empleo formal. Eso es para mí lo más preocupante, que la cifra subió, que bajó, que acusan al senador, que le dice que haya a Renato Sales y que se ponga a trabajar. Es parte de, yo diría, una grilla política, pero lo más preocupante es que cómo hay un gran fracaso, gran fracaso en el sistema penitenciario del país, donde finalmente estos delincuentes o estos privados de su libertad salen y no pueden hacer vida común en su sociedad, en su comunidad. ¿Y qué hacen? Pues vuelven a delinquir. Es el único que les queda, ¿no? Realmente cuando alguien es atrapado, pues lo único que se hace es carne de cañón. Entra el reclusorio, el reclusorio no sirve, como dice su nombre, centros de readaptación social, es al contrario, ¿no? Universidad de la delincuencia, porque también ahí adentro de los reclusorios hay una infinidad de corrupción. Entonces el chico, con un chico de 18, bueno, ya de 19 años que entra a un reclusorio, no entra a readaptarse, entra a especializarse, porque hay también mafias al interior de los reclusorios. Y como tú dices, Luis, sale y alguien que, pues ahora ya está prohibido pedir los antecedentes no penales y todavía te lo siguen pidiendo en algunos empleos, eso ya es discriminación. Entonces el chico este ya no tiene oportunidad y lo único que hace es volver a delinquir y lo que hacen nuestros legisladores es, bueno, hay que darles oportunidad. Si no tiene un arma que sea de uso exclusivo del ejército, pues no hay problema, puede seguir, porque por necesidad, si vamos a hacer esas leyes tan laxas como lo están haciendo los diputados que se dedican a pelear de voz y no a trabajar, como es el senador Barbosa, pues lo único que estamos haciendo es, pues que robe, aunque sea poquito, pero que robe para que sobreviva. Estamos haciendo una sociedad sin ley, estamos haciendo una sociedad, como tú dices, sin readaptación y no tiene solución en realidad, nada más va a ser la pelotita de un lado para otro y seguimos una sociedad insegura para todos. Yo lo que sí he visto en la ciudad en los últimos meses es una frecuencia mayor de jóvenes que se ve y que ellos mismos dicen, se suben al transporte público y dicen que son expresidiarios y empiezan a pedir dinero y con una amenaza velada de que no los vamos a asaltar. Acabamos de salir de la cárcel y como salimos de la cárcel no tenemos ninguna forma de que nos den la oportunidad nuevamente de reinserción y de tener un trabajo honesto que tampoco creo que muchos lo estén buscando en realidad y eso sí creo que sea consecuencia de este sistema penal acusatorio. Es decir, sí facilitaron las preliberaciones, pero tampoco creo que esta postura que por ejemplo acordó la Convención Nacional de Gobernador y la CONAGO de tratar de cerrar el paso otra vez legalmente a estas lagunas que hay que permiten a los delincuentes salir tan fácil de prisión, creo yo que tampoco va a terminar de resolver el problema. Vamos a volver a la misma otra vez, la sobresaturación de las cárceles, pero el problema, como dice Luis, no se termina de resolver. Pues no, porque sale, o puede salir con un tema de preliberación con este nuevo sistema penal acusatorio o puede salir bajo fianza o puede salir tres años después, pero el problema es que sale a lo mismo. A lo mismo, sí, sí. O sea, puede salir antes bajo este nuevo sistema o puede salir después bajo el sistema viejo, ¿no? El problema es que sale a lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, lo sacas antes o lo sacas después, el privado de su libertad va y vuelve a delinquir. Sí, sí, lamentablemente. Entonces, el problema no es el sistema penal, que está bien hecho, en mi punto de vista, yo creo que sí, porque eso estuviera bien hecho si realmente se cumpliera la redactación, la reivindicación dentro de la prisión. Sí, no, sí. Pero no sucede así. El problema es las penitenciarías, ¿no? Exacto. Cada día vemos enfrentamientos dentro de las cárceles, vemos muertos, vemos que extorsionan desde adentro, vemos que secuestran desde adentro. Hay drogas que se venden de manera, con toda libertad, hay tianguis, en fin, es un zoológico impresionante en las prisiones de México, ¿no? Entonces, yo creo que el tema no es, en mi punto de opinión, no es preliberarlos antes o después. Al final, si no es una persona que estuvo realmente recapacitada, readaptada, y que la misma sociedad tampoco es que lo quiera, cuando esté libre, pues es que sales de la cárcel, pues yo no quiero ninguna persona en mi empresa que haya salido de la cárcel, ¿no? Pues hay una complicidad perversa entre sociedad, autoridad y las propias instituciones carcelarias en el país. Vamos a ver si le entran de veras al tema de fondo, como dicen mis colegas. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos con nuestro tercero y último tema. La zona metropolitana del Valle de Toluca se ubica entre las de mayor contaminación ambiental en el país, provocado principalmente por los automotores que emiten precursores de ozono. Los dueños de los automotores tienen la obligación de evitar mayor contaminación para ofrecer un mejor futuro para la salud de sus hijos y todos nuestros seres queridos. En Multiservicios Toyocan, brindamos el mejor servicio de verificación de gasolina, diésel y gas, con rapidez, eficiencia y avalada con la calidad ISO 9001-2008. Nos ubicamos en Avenida Independencia, 1605 Oriente, Zona Industrial. Continuamos aquí en Círculo Político, nuestro tercer tema, los candidatos independientes hacia 2018. Hay un candidato que va a empezar a hacer ruido en los próximos días, cada vez con mayor fuerza, es Armando Ríos Piter. Él trae un proyecto muy interesante que se llama Aula 365, que es 300 candidatos a diputados federales, 64 al Congreso y un candidato presidencial. Algunos lo ubican dentro del sistema político como parte de, otros lo ubican con un candidato outsider o fuera del sistema político. Y también hay quienes lo comparan con el hoy presidente francés. Macron. Macron le dicen que es el Macron mexicano. Pongo aquí el tema en la mesa. Bueno, yo creo que el fenómeno de los independientes, sea Ríos Piter o no, va a suceder en este país. Ya sea porque hay un grupo de políticos e intelectuales que lo han sembrado, no en sus últimos meses, sino que lo vinieron construyendo desde el tiempo atrás. El fenómeno Bronco en Nuevo León, Kumamoto en Jalisco, Glutier como diputado federal. En fin, hay otros más que hay en distintas partes del país. Hay ya un fenómeno que avanza. Se puede llamar Ríos Piter como la cabeza más visible. Quiere también Ferris de Conn, quiere Noroña, quiere Álvarez de Casa. Quiere repetir Jorge Castañeda, ¿no? Que fue uno de los iniciadores. Pero sin duda yo creo que es un fenómeno que yo ayer estaba comentando con un colega, es que sea Ríos Piter o sea quien sea, va a suceder. Y yo creo que el tema central es restarle votos a López Obrador. Porque dice un ciudadano, bueno, yo no soy priista, pero tampoco soy perredista, pero tampoco soy morenista. ¿Cuál es mi opción? Un independiente. No creo, no creo que gane, pero sí va a ser el que le va a restar mucho, mucho a la opción de un López Obrador, ¿no? La gente no quiere a López Obrador, pero tampoco quiere un PRI, tampoco quiere un PAN. Aún y cuando el PRI pueda ganar o el PAN pueda ganar una elección presidencial, sin duda el fenómeno de los independientes va a cerrar la agenda de cara a 2018. Sí, estamos en una democracia que empieza a crecer como tal. No es que no la tengamos, sí hay, pero ahora con esta figura de independiente, esta democracia puede crecer, pero para el beneficio de los partidos propios, no para el beneficio de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque un independiente a fuerza tiene que salir de un grupo político, que sea independiente porque no cae. ¿De un grupo de poder, no? Bueno, de un grupo de poder. Yo lo sembro más en el político porque siempre salen de ahí, de los grupos políticos, pero eso es un grupo de poder. ¿Por qué? Porque aquel ya conoce las bases, lo profundo de la política y sabe por dónde moverse. Un independiente que nosotros tengamos la idea de que yo quiero ser independiente, a fuerza voy a necesitar de un poder atrás de mí que me vaya empujando. Y quiénes saben más de ese tipo, pues los partidos políticos, la gente que se mueve en la política. Y sí, tienes toda razón, Luis, los independientes vienen a restar los votos del menos favorecido o del más favorecido. En este caso, el PRI puede restarle votos a Andrés Manuel si apoya a tres o cuatro independientes, como lo dice en el Estado de México, movió a gente independiente para restarle votos a Morena. Y Morena puede restarle votos al PRI si es que va punteando. Es decir, aquel que vota por un independiente que no va a ganar, le está quitando el voto a un segundo lugar y deja en la punta siempre el primero. Yo creo que un proyecto serio de un candidato independiente tendría que ser que los personajes que han sonado, los que mencionaste, Luis Álvarez y Casa, Fernández Noroña, Juan Ramón de la Fuente, todos estos que se han mencionado, que todos se pusieran de acuerdo verdaderamente y saliera uno solo, uno solo de los candidatos independientes. Y ese sí podría ser en todo caso competitivo, podría tener alguna posibilidad de ganar. Si no va a ocurrir lo que ustedes están diciendo, simplemente su función, su papel va a ser restarle votos a cierto candidato, porque pueden sacar algún candidato muy parecido a López Obrador para que le quite a él. Otros sacan otro candidato que se parezca al del PRI para quitarle al PRI, a lo mejor otro al del PAN. Entonces se convierte esto en un juego burdo de sacar candidatos presidenciales independientes meramente para restarle al opositor, ¿no? Sí, yo creo que el fenómeno de los independientes ya no se puede parar. Y a mí lo que me preocupa son las reglas electorales, que de repente pueden ser muy disparejas para un independiente a un candidato emanado de un partido político. Y yo creo que ahí es donde va a ser el atorón, toda la parafernalia que enreda un candidato político a la presidencia, a lo mejor es muy distinta a la de un independiente. Aprovechando el espacio, hay un portal que hemos lanzado con Alejandro que se llama losindependientes.club, en donde este portal, el objetivo central es dar voz o dar información y noticias justamente de todo lo que sucede alrededor de los candidatos independientes de Miras en 2018. Sí, lo que tú lo estás diciendo exactamente. Un independiente, el goypeteo va a ser distinto. Un independiente es pequeño. Económicamente hablando, un partido político es grande. Entonces, si el independiente tiene que crecer, como dice Alejandro, o se ponen todos de acuerdo para tener un poder atrás de ellos, cada uno con su gente, para crecer y empezar a competir, o se tiene que vender a un partido para que el partido le sostenga esa campaña y después ya, como independiente, entre comillas, llevar a la gente del partido que atrás lo estuvo sosteniendo. En el próximo espacio, les prometo que les pongo sobre la mesa cuánto cuesta una campaña presidencial, una campaña presidencial, una campaña senador, una campaña diputado federal, para tener números duros de... El costo real. El costo real de... o lo que permite la ley, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto recurso le da el instituto... A cada partido. A cada partido. El instituto electoral a cada partido y de ahí lo bajan para los recursos de campaña, ¿no? Eso no sé, desconozco si... Primero debe juntar las firmas para acreditar... Primero las firmas para acreditar... La candidatura. La candidatura y ya luego bajar... 800 mil firmas, ¿sí? 800 mil firmas para presidente de la República. Y de ahí para abajo, ¿no? Sí. Y de ahí para abajo. Y eso es un... Veramente es algo económico que tiene que gastar de su bolsillo, ¿no? ¿Cómo y quién le va a poner para contar 800 mil? No sé si es. Tienes que gastar... Porque ahí no te da dinero el gobierno federal. Hasta el momento que no... Ahí ya pone duda lo independiente, ¿no? Ahí pone duda lo independiente. No partidista. Yo creo que sería más pulcro decirles no partidistas, ¿no? Pero también es absurdo pensar que nadie venga de... De un partido, lo que digo. O sea, al final de cuentas salen de los partidos, ¿no? O sea, al final... Grupos de poder. El hombre está... Cualquier candidato está escrito a algún grupo que lo apoya. Que lo apoye, sí, sí. Llámese político, llámese para estar real, llámese de poder, llámese religioso, llámese lo que quieras. No es que salga de la espontaneidad de la vida y vaya por las calles pidiendo firmas. Porque yo quiero ser... Y todo el mundo lo apoya, sí. Pues no, eso es absurdo. Tienes que tener a alguien atrás. Tienes que tener algo atrás. Algo atrás, ¿sabes? Alguien que te apoye, que cree en tu proyecto, que cree en tu programa, que cree en ti. Y que te direccione. Y bueno, y si tienes un grupo que te direccione, pues es un candidato. Claro. De tal suerte que sí, detrás de los independientes, pues sí hay un grupo de poder, un grupo político. Hay ideales detrás de un candidato. Y los ideales se construyen de manera colectiva. Sí, no... De tal suerte que pensar que un independiente es aislado, o sea, es absurdo. Que no piense así, pues no, no es así. No, no es así. En esa lógica nunca ganaría un independiente. En ninguna parte del mundo, ¿no? Por eso decía, es algo que todavía en nuestra democracia tiene que ir creciendo. O sea, hay que aceptarlos, pero hay que ver el desarrollo real de los independientes, ¿no? Hay otro nombre que justamente decía que no hay que llamarlos independientes porque justo detrás de ellos siempre hay algo. Entonces, les llaman candidatos no partidizados, ¿no? Que no son candidatos con apoyo de partidista. Si no es con apoyo de la sociedad civil, llámese empresarios, llámese ONG, llámese como quieras poner. Nombre y apellido, ¿no? Pero que no emanen de un partido. De un partido. Pues este y otros temas seguiremos discutiendo la próxima semana. Gracias, Luis Rodríguez Muguía. Gracias. Víctor Barrera, yo soy Alejandro Lelo de la Rea. Nos vemos aquí la próxima semana. Música 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 Música